¿Qué tal jóvenes? Espero que estén muy bien y cuidados en casa. Les doy la más cordial bienvenida a la materia de artes visuales de esta su escuela, la secundaria técnica número 51 de Raudales Malpaso. Como todos saben, hay una contingencia sanitaria la cual no nos permite estar de frente en la escuela. Por eso, vamos a trabajar a distancia, ustedes en su casa y nosotros de este lado. Enviaremos trabajos a sus papás para que sus papás se los hagan llegar y podamos trabajar en conjunto. Así que, échenle muchas ganas y esperen las tareas para empezarlas a hacer. Saludos a todos. ¡Gracias!